¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adictos Vamos a traer un gameplay de Multiversos En esto que yo voy a hacer un gameplay muy diferente Les voy a mostrar... Les voy a dar una idea de cómo se hace un combito con Harley Quinn ¡Ojo! Solamente les voy a dar la idea, ¿ok? Yo no sé hacer este combo bien, me falla muchísimo Pero quiero que se den una idea de lo que pueden hacer con la amiguita Harley Ahora bien, en la descripción les voy a dejar el link donde yo saqué este combo Este combo no lo descubrí por mi cuenta ¡Ojito! No lo descubrí Sin embargo, en ese video que les voy a dejar abajo Está en inglés, el chavo habla inglés Así que yo vi el video y no le entendí ni mierda Porque yo, pues, obviamente no sé inglés Así que no le entendí nada a este compa Pero, básicamente, ¿cómo se llama? Vi lo que hacía y lo estuve practicando Y ya más o menos tengo una idea de cómo se hace el combo Así que, ¡ojito! Yo no lo aprendí por mi cuenta, ¿ok? Lo anticipo, en la descripción dejo el link del video Donde este chavo lo explicaba Y de hecho yo les recomiendo que, aunque no sepan inglés Le echen un vistazo porque él va a hacer el combo bien Yo lo voy a hacer muy chueco, muy malo Pero, aún así, quiero compartir con ustedes Lo poquito que yo mejoré Gracias a ver ese video ¿Ok? Pues, bueno, básicamente La amiguita Harley Quinn Nosotros tenemos lo que es un brinco bajo Nosotros podemos brincar y hacer lo que es la X ¿Ven? Ahora bien, yo les recomiendo Que con la parte del dedo gordo Con la parte de abajo del dedo gordo Aprieten lo que es el A para brincar Y con la yema del dedo aprieten lo que es el X Para poder hacer esto un poquito más fácil Porque tienen que brincar bajo para el combo ¿Ok? Ahora bien Nosotros lo que vamos a hacer es esto, chavos Miren, les voy a enseñar un combo de 16 golpes 17 golpes Que se puede hacer bastante interesante Que, básicamente, lo que es Es hacer esta combinación con esta ¿Ok? Vamos a agarrar Vamos a golpear así Y después vamos a hacer lo que es esto ¿Ok? Y pues, bueno, básicamente El combo más o menos es así ¿Ok? Ahí está Como pueden ver Hicimos un combo bastante interesante Bastante cortito Pero, pues, le bajamos casi 53 Así que, pues, bueno ¿Ok? 15 golpecitos O sea, no está mal 44 del año Ahora bien La clave es, básicamente Que cuando brinquemos bajito Y apretemos para pegarle Hagamos adelante X dos veces ¿Ok? Así Y adelante X dos veces Ahora bien Normalmente cuando haces eso Te pasas atrás del rival Por lo cual, ustedes cuando hagan esto Después hacen al otro lado Para que golpee Y después al otro lado ¿Ok? ¿Ok? Y listo Más o menos Y pues, bueno Ese sería un combito Ahora bien Nosotros no podemos repetir este combo Hasta el infinito Porque se desgasta Los golpes desgastados Están jodidos Porque cuando se desgasta Deja de hacer combo Como tal ¿Ok? Quiero mostrarles algo Si yo hago adelante X dos veces Da combo de dos ¿Ven? Combo de dos Pero si yo ya tengo desgastada Lo que es mi arma En este caso ya tengo desgastada Mi arma Ahorita lo van a ver Como ya tenemos desgastada el arma Si yo hago Adelante X dos veces ¿Ven? Nos sale el combo En la parte de Tienen que recordar Que si activar Lo que es el Mostrar combo de aturdimiento Y el Bueno, el de malabares No es tan necesario Ahorita nos interesa más El de abajo El de arriba Combo de aturdimiento Pero aún así Lo tienen que activar Ahí Ustedes donde le sale Por uno Por dos Por tres Se pueden dar una idea Si realmente Lo que están haciendo Es un combo como tal Ok Aquí por ejemplo Este es un combo como tal Adelante X dos veces Es un combo como tal Por eso te dice por dos Ok Ya ustedes pueden ir viendo Los combos que hacen realmente Si yo hago esto De manera infinita Se desgasta el arma Y vean Se pierde el combo ¿Ven? No lo podemos hacer Por eso No podemos hacer Lo que es ese combo infinito Ahora bien Aparte de eso Nosotros tenemos Una opción Que podemos agregar Que aumenta mucho La dificultad del combo Ese combo que les mostré Está más o menos No muy complicado De aprender Recuerden La clave es brincar bajo Adelante X dos veces Y de ahí Mover hacia el lado contrario De donde están Ok Y de ahí al lado contrario De donde están Esa es la clave La clave es brincar bajito Realmente no es muy complicado Lo que es este combo Ok No está tan complicado Con un poquito de práctica Lo van a hacer En la descripción En el video Que les muestro El original Donde el vato Te explica chido En inglés Pero te explica chido Ese compadre Juega con teclado Y yo vi que muchas personas Preguntaban Oye pero con control Se puede Y que no se que O algunos literalmente Decían Es que es imposible Con control Yo juego con mando Y me está saliendo Más o menos Así que Se puede también con mando Ojito con eso Ok Y pues bueno Chau Vamos a ver Nada más que Obviamente Si de repente Ustedes aprietan Por ejemplo Quieren agarrar Y quieren hacer la patada Por arriba Y aprietan lo que es Con la yema del dedo Si con la yema del dedo Apretan B No les va a salir Porque cuando hagan esto Ustedes vean esto Haces la patada Muy arriba Ven Al final del día Te tienes que dar tus mañas En este caso Para poder hacer Las pataditas por abajo Es con la parte de abajo Del dedo gordo Aprietas un botón Y después con la yema Aprietas Así puedes mover Un poquito más rápido Y puedes brincar bajito Y así puedes hacer Lo que es la patada Por abajo Espero me de entender Porque explico de la chingada Pero bueno Lo intentamos Y pues bueno Después de hacer esto Nosotros tenemos todavía Chance de que Después de hacer Estos dos golpes Podemos brincar Y hacer abajo X Es decir Podemos hacer esto Esto Y hacemos esto rápido Ok En el combo Podemos hacerlo incluso Miren Esto Y después continuamos Con el este Eso ya le da una dificultad Mucho más grande A lo que es el combo Pero se puede hacer Se puede hacer también Ahora bien El combo que yo ahorita Ando practicando Y ojito Porque no es exactamente Como te lo explica el chavo De hecho yo les recomiendo Que vayan al link Porque ahí van a aprender a hacer Yo ahorita estoy haciendo Un combo un poco diferente Yo lo estoy haciendo Un poquito combinado Es decir Estoy haciendo esto Hago lo que es El brinco bajo Adelante X dos veces Después hago Al lado contrario El brinco bajo Adelante X dos veces Y después hago Lo que es este movimiento Ok Si nosotros damos El quinto movimiento Hacemos que no se desgaste Tan rápido el arma Ven Eso es lo que estoy intentando Hacer ahorita Ok Más o menos así Y pues bueno Quiero que vean Que hicimos combo De 25 golpes Y pues bueno Básicamente Eso es lo que yo ahorita Ando practicando Vamos a dejar un gameplay Muy cortito Chavos Así que yo creo Que ya vamos a dejarlo Hasta allí Pues bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver Algunos puntos importantes Ya para dejar el gameplay Hasta aquí Punto número uno Brincar bajito Ok Lo importante Vital Brincar bajito Brincar bajito Brincar bajito Número dos Cuando ustedes brinquen bajito Y empiecen dando la patadita Y hagan adelante XX Se pasan atrás del rival Por lo cual deben de hacer Al lado contrario Para dar la patadita Ok Es decir Si ustedes empiezan el combo Haciendo la palanca Hacia la derecha Para hacer la patadita Después van a hacer A la izquierda Hacer la patadita Derecha Hacer la patadita Izquierda Hacer la patadita Ok Y pues bueno Recuerden eso Ahora bien Otro punto importante Recuerden Para que no se te desgaste el arma Ustedes pueden estar repitiendo Este mismo combo Yo lo podría repetir De manera infinita Yo creo que ya lo vieron Hace ratito Que se puede estar repitiendo Ok Pero si yo lo repito Se me desgaste el arma Ok Que pasa Para que no se te desgaste el arma Truco Después de hacerlo dos veces Hacemos esto 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 Hacemos esto 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 Y después de hacer esto Por segunda vez Hacen abajo X Ok Y con eso Hacemos que el arma No se te desgaste Tan fácilmente Y pues bueno Yo creo que ya se dieron cuenta Como se llama Del combito Hace ratito Que nos sacamos Que fue de 25 Y pues bueno Recuerden esto Ok Y listo chicos 20 golpes Y bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Yo creo que ya con estos puntos Queda más que claro Quiero hacer un gameplay Diferente a lo que normalmente hago Nada más mostrando Un resumen De lo que yo vi en el gameplay De lo que yo mejoré Viendo ese gameplay Por eso les digo Que el gameplay Aunque esté en inglés Y aunque no le entiendan nada Les recomiendo Que vayan a verlo Porque pues el vato explica Y de hecho el vato Te hace un combo Que te lo hace así Te lleva de una esquina A la otra Y en la esquina Te hace después El puñito El guantecito de voz Para abajo Y te sume Y te derrota O sea que Es un combo Que desde que te pega Hasta que te derrota Lo que yo les mostré Es nada más Más o menos Para que se den una idea De lo que ustedes pueden ir haciendo Pero obviamente Muy resumido Pero como les digo En inglés Y al final le encuentras Pues aquí yo les explico Como es en español La teoría ¿Ok? Ya ustedes pueden Teniendo esto como base Mejorar Practicar Y mejorarlo Y pues obviamente ¿Cómo se llama? Hacer un combo Prácticamente que mates al rival En caso de que Hagan un combo Que maten al rival Lo pueden compartir conmigo Porque eso ayuda muchísimo Y pues bueno chavos Vamos a dejar Aquí este gameplay Espero que les haya servido Espero que les haya de ayuda Si veo un personaje De ¿Cómo se llama? Otro personaje Aparte de la amiguita Harley Quinn Con combos guapos Estaré trayendo igual Gameplay De poquito tiempo Y pues bueno Si les gusta el video Manita arriba Si no manita abajo No importa si me ha querido Por favor suscríbanse Se recomiendan Que se suscriban Que comenten Que soy de muchísimo Crea Y no hay nada Chicos Sin más que decir Que tengan un muy buen Tarde Hasta la próxima Bye bye